Aston Martin y Honda han hecho oficial que se unirán en la Fórmula 1 a partir de 2026. Desde que Motorsport.com adelantó esa noticia hace más de un mes, surgió una pregunta. ¿Qué pasará con Alonso? El piloto español sufrió tres años de múltiples averías durante la etapa McLaren-Honda entre 2015 y 2017, y su relación con el fabricante japonés se includeció mucho. Dolido por un coche que se rompía demasiado, Alonso no ocultó su decepción ni ante los medios ni dentro del monoplaza. Ahí dejó su famoso mensaje de radio etiquetando a la unidad de potencia de Honda como motor de GP2. Tal fue la tensión que se rumoreó que Honda vetaría por siempre a Alonso. Sin embargo, quedó demostrado que eso no era cierto, y de hecho Honda no puso problemas a que el piloto llevase su motor en su primer intento en la Indy 500 en 2017 con Andretti. En esa carrera, por cierto, Alonso llegó a liderar, pero su motor le dejó tirado a 21 vueltas del final, aunque ese es otro tema. Ahora en Honda han dejado claro que no ven ningún impedimento en reencontrarse con Alonso en Fórmula 1. Koyi Watanabe, responsable de Honda en Fórmula 1 y actualmente en MotoGP, lo explicó en el anuncio de su unión con Aston Martin. Después de elogiar que Verstappen les ha permitido ganar el Mundial como motorista, aclaró que será la escudería británica la que decidirá su alineación de pilotos, y aseguró que no pondrán problemas. Si volvemos a hacer equipo con Alonso y es nuestro piloto, no tenemos ningún inconveniente en que él lleve nuestros motores, explicó. Una de las piezas clave de la negociación fue Martin Whitmars, que ya en 2014 negoció la unión McLaren Honda cuando estaba en el equipo inglés y ahora es asesor de Aston Martin. Cuando le preguntaron si Alonso opinó en contra, lo negó, y tras elogiar al bicampeón, admitió que ya habían hablado del rumbo futuro de Aston. Es un tipo muy inteligente, aseguró, antes de referirse a algunas declaraciones que Alonso dijo en el fragor de la batalla. Whitmars explicó que Alonso respeta lo que está haciendo Honda, que sabe que han ganado con Red Bull dos Mundiales y que van camino de un tercero. Sin embargo, el británico señaló otro punto. ¿Estará Alonso en Fórmula 1 en 2026 cuando cumpla 45 años? Whitmars no lo sabe al 100%, pero espera que el 14 siga en este estado de forma irrendimente, también dentro de 3 años, y asegura que sería fantástico tenerla en el equipo, sin problemas y junto a Honda. La pelota, por tanto, está en el tejado de Alonso y el rendimiento de su monoplaza estos próximos años tendrá mucho que ver en su decisión final sobre 2026 y Honda.